Hacía mucho tiempo que la gente decía que me tenían que dedicar a una calle. Mucha gente venía, tenían que hacer un carrero, tenían que hacer un carrero, tenían que hacer un carrero. Yo decía que una calle me parecía demasiado, de hecho pensaba que no la merecía, que parecía demasiado y que me conformaba en algún inmobiliario de hace 15 años, 20 años, que me recalificaron un muerto que tengo aquí al lado, que también era un buen mundo. Entonces, bueno, yo creo que al hecho del cáncer y tal, escribieron una carta de gente de Nules que pidió que me dedicara a una calle. Y un día que fui al Ayuntamiento, sería septiembre del 2015, un día que fui al Ayuntamiento a firmar una subvención para la residencia, David me dijo, oye, ¿te puedes esperar un momento? Y yo, sí y tal. ¿Qué me cuentes? Pues que por unanimidad al Ayuntamiento. Igual me emocionaba. Entonces, bueno, cuando me emocionaba a la calle, cuando me emocionaba, me emocioné tres veces, ya lo advertí, y decía, cuando me emociona aplaudís, entonces la gente aplaudía y me disimulaba. Bueno, por eso hemos pedido que a todos. No sé, para despistar. Entonces, vosotros porque son dos, hay dos personas a las que están grabando. Entonces, me dijo que eso es que habían pensado por unanimidad de Carolina Cali. Yo me emocioné, como ahora. Me puse a llorar a mí y le dije, bueno, pues que no tenía los motivos y que en principio que no lo aceptaba. Que me lo pensaría, que me diera tres días para pensarlo y que dentro de tres días decidiría si lo aceptaba o no. Vigui a casa, mi mujer y mi familia tuvieron una gran alegría, y luego empecé a recapacitar. A vosotros me decían que por supuesto, que por supuesto, por supuesto. Yo también le acabé a ir y le dije, bueno, acabas de meter la mano. Ha sido una falta de padeza tremenda, ¿no? Que te propongan que dedicarte a una calle y que te digas que no, eso no puede ser. Tal que a las tres horas ya me había la vida y dije, bueno, sí. Por supuesto, y encantador, adelante con la calle. Al mes siguiente hicieron un pleno extraordinario y yo agradecí a la corporación municipal, a todos los grupos, por ejemplo en Mallorca hay cinco o seis, porque hay muchos de aquí, no sé, que no son seis grupos ahora. Sí, sí, sí. Hay cinco o seis, pues pueden ir. Bueno, los cinco o seis grupos que hay, de todo el aspecto público, de todas las gracias. Y me llevó la sorpresa de que prácticamente todos los concejales habían tenido contacto conmigo personal, bien por ellos, bien por sus familiares. Sí. O sea que me conocían, pues es que a lo mejor ellos no los conocían, también por un tema de nada, ¿no? Claro. Entonces se aceptó, pero yo seguía con mi beneficencia sobre la calle, ¿no? De hecho, eso sé, yo sé octubre del 15, octubre del 16 todavía no se había inaugurado la calle. Y en junio del 17, o sea que habían pasado 20 meses, yo creo que el ayuntamiento ya me dijeron un diario, mira, esto o inauguramos o ponemos cuatro placas y se da por inaugurado. Entonces resistiéndome un poco, pues acepté, acepté y dije, bueno, pues vamos a hacer una inauguración de calle como se hace en la actualización del país. Salgo con la salvedad de que en una inauguración de calle normal el interfecto no habla porque está muerto y ahí pues yo tenía que acabar. Claro. No sé, que tampoco me desagrada, es decir, porque a mí me gusta hablar. Es decir, yo cuando he dado charlas, bueno, pues cuanta más gente haya mejor. Estoy aquí, me encanta hablar en público también. Tengo una cierta experiencia y no sé qué. Pero bueno, me resistía. Es decir, a los 20 meses pues se inauguró la calle, una calle muy bonita, muy extensa, con los árboles, prácticamente una avenida, una gran satisfacción. Caramba. Sí, sí. Seguó molt singular, realment. Un poc o molt poqueta gent pot viure això, no? Sí, sí, sí. Va ser molt emocionant que vam anar a celebrar-lo a l'Ajuntament i a la família. Este dia el vam celebrar amb els amics. O sigui que entraten les celebracions per als pendents del carrer. En el día de la inauguració del carrer, lo que vais a contar, el día de la inauguración de la calle, lo que conté es, sin ningún tipo de pudor, conté mi vida.